Avísale a mi contrario Que venga para que aprecie sonoridad Que bueno quiero que digan que di la rumba y no lo invité Que venga para que aprecie sonoridad Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos que aquí estoy yo Con Robertito y su apolo te canto yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Ven para que baile mi guaguanto Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora sí puedo cantar Ahora sí puedo soñar Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que no saben nada Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo y y y y y y Díselo a ellos que atiento yo La fruta buena te está llamando Díselo a ellos que atiento yo Díselo a ellos que atiento yo Sigo con mi madre que ahora me siento mejor Díselo a ellos que atiento yo Saca tu tiempo para que aprecies o no digas Díselo a ellos que atiento yo Tanto tiempo disfrutaste mi cantado Díselo a ellos que atiento yo Ahora si vengo de frente te digo yo